¡Suscríbete al canal! No hay nadie. Es un fracaso. La gente se traslada nada más para comprar el nuevo combo de McDonald's, el combo INDEP, a 6 pesos y con muñequitos del gobierno. Usted se puede llevar un Voodoo, un Moreno, una Pimpi con hombos, un Aníbal, una Cristina. No sirven para jugar con los nenes, sino para asustarlos si no quieren comer la sopa. Como acá no hay nadie, me voy a Lomelisco a ver si puedo encontrar a alguien de verdad. ¿Y a dónde están? ¿A dónde están los que decían que iban a Cacerolear? Otro fracaso en el corazón del macrismo, en el falo de los corteños. Acá no está ni la foto de Juan de Galay. Pero por suerte hay un dato positivo. Podrán notar que a mi derecha de aquella esquina hay un McDonald's. O sea que los derechosos, fascistas, golpistas y desestabilizadores son fanáticos del Big Mac. Comparte la señora. Si usted quiere un fascista, vaya al McDonald's. Acá, lo lamento, no hay nadie. Me voy a la Plaza de Mayo. Y acá estamos, en esta histórica Plaza de Mayo. La que iban a llenar los golpistas, desestabilizadores, fachos y golpistas que dicen que hay inflación. Que odian al señor presidente Chávez. ¿Sí? Que no les gusta Cristina. ¿Dónde está la gente? Y esta plaza está más vacía que el cumpleaños de De La Rúa. Más sola que Moreno el Día del Amigo. Acá no hay nadie. Porque iba a haber muchos. Pero no hay nadie. Más sola que Cristina en la ONU. Más abandonada que la fragata Libertad por Timerman. Así que, mis amigos de 678, Duro de Domar, TBR, C5N, CQC y todos los medios que adhieren a la cadena del modelo. Hemos cubierto este 8N. Y lamento decirles que este 12 de noviembre no hemos encontrado nada. Ech, 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 ech. ¿Qué pasó? Otro día. Ah, no, es bueno, muchachos. Yo no puedo mentir tanto. O sea, yo entiendo que a mí me hagan mentir por el modelo. Pero, ¿realmente ustedes creen que la gente se va a comer esto de que este es el 8 de noviembre? Vamos. Aparte, yo estuve el 8 de noviembre. Y había solamente un millón de personas. No había nada más. ¿Para qué vamos a seguir mintiendo con mi... Si no hubo nadie. ¿O no, presidenta? ¡Suscríbete al canal!